Bueno, hoy yo les voy a enseñar unos conejitos que son míos Y estos son mis conejitos Que están comiendo Y mira, allá bajito, bajito, en esa jauguita Están dos conejitos bebés Habían cuatro, pero dos se escaparon Uno blanquito con negro y otro blanquito Se escaparon Bueno, pues gracias por ver mi video No se les olviden darle like Si les gustó el video, hagan comentario Y suscríbanse Gracias